El origen de los cárteles es porque se dedican a la producción de drogas y el trasiego de drogas para venderla en donde se las compren. Los caballeros templarios ya se dedicaron directamente a la extorsión, al secuestro, al despojo de propiedades de las familias, pero lo peor es que se llevaban a muchachitas de 13 años, que si les gustaba la esposa de algún compañero se la llevaban. ¿Cómo es justo de aguantar una situación crítica como la que estamos viviendo? Ya no queremos más cárteles en los recados. Nuestro movimiento inicia el 24 de febrero del 2013. Cansado nuestro pueblo de vivir oprimido, de vivir secuestrado, de vivir humillado. Estamos peleando con los mismos criminales disfrazados del gobierno, o al revés, ¿eh? El gobierno disfrazado de criminales, como quieran verlo ustedes. Y eso es con todos los años que pasaron, que se repitió y se repitió y se repitió. ¿Con quién acudíamos? La batalla se da en la llamada Tierra Caliente, una zona productora de limón, aguacate y marihuana. En esta área también es habitual encontrar laboratorios de metanfetaminas, que son abastecidos de materia prima desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Es por eso que Michoacán es una plaza tan importante para el narcotráfico. Fueron 12 años de injusticia. Primero cargamos con el cártel de los Zetas. Nace la familia michoacana y empiezan a enfrentarse de tal manera que lograron echarlos para afuera, los Zetas. El grupo de la familia michoacana empezó a crecer, a crecer. La misma familia michoacana con algunos de sus dirigentes se enfrenta. El grupo que salió victorioso se le denominó los Caballeros Templarios. Nosotros no se les exigimos, ellos quisieron aportar para cuidar de sus intereses, porque no creían en la federación ni en las policías estatales. Había mucho secuestro. Nos invitan a que nos protejamos. De ellos salió la idea y nos dan una participación para nuestros muchachos, para nuestra organización. Teníamos que pagarle cuota. Todos pagábamos, todos sin excepción. Ganaderos, limoneros, fábricas, comerciantes, cobros del pan, cobros de la tortilla, cobros de todas las actividades que puedan existir. Nazario Moreno González, el principal líder de los Caballeros Templarios, pero además hay otros, como Enrique Plancarte, alias El Quique, está El Tío y Eservando Gómez La Tuta. Pueden llamarme como ustedes gusten, el Profe La Tuta. Somos una organización, una hermandad, que nos regimos y nos constituimos por medio de unos estatutos y unos códigos. Somos un mal necesario, pero aquí en México hay manera de que nos alegremos. Esta es precisamente una imagen, el Chayo, en cada una de las comunidades, hacía un templo donde él se sentía como un santo. Soy coordinador general de las autodefensas del estado de Michoacán. Yo soy agricultor y ganadero, yo tengo huertas de limón mexicano y tengo mi ganado. Tenemos el libro de El Más Loco, Nazario Moreno González, ahí está su nombre. Es el mismo personaje, según. Está otro libro, Pensamientos. Estuvo regalándolos. Ni el hierro, ni el acero, ni aún el oro, tiene el valor de un hombre honesto, honrado e íntegro. Atentamente, El Más Loco. Reunía a sus subordinados y los invitaba a su culto. Repartía vino. Estabas comprometido con los caballeros templarios y firmabas con sangre. Miren, este es el escudo principal de los caballeros templarios. Que quede claro, es el pueblo el que está haciendo la lucha. Los primeros pueblos que se levantaron fue Tepalcatepec. Posteriormente, o a la par, nace la lucha en La Ruana. Posteriormente, Buenavista se une a la lucha. Mi nombre es Luis Antonio Torres, González, me dicen al americano, o Simón, encargado de Buenavista, Michoacán. Limpiar es simplemente limpiar a los que son los templarios. Sacarlos, expulsarlos de cada pueblito, de cada municipio. A mí me llamaron y yo me vine de Estados Unidos para acá y me vine a apoyar a mi familia, porque aquí está toda mi familia. Y así que decidí hacerme cargo del municipio de Buenavista. Ahorita tenemos 17 municipios. Los que tenemos ya libres de todo, limpiecitos. O sea, que no hay ningún templario, ni distorsiones, ni robos. Los funcionamientos de una barricada es la seguridad del pueblo. Aquí estamos presencia porque aquí vemos quién pasa y quién no. Nosotros para poder tomar un pueblo y poder empezar a hacer barricadas, necesitamos saber que el pueblo nos lo pida. Sin nosotros no hay seguridad en el pueblo. H3 es la marca de la Hummer. De la Hummer. Hummer o como se le llama. Se identifica el grupo del H3, es de la autodefensa aquí a Buenavista. Vamos a Caguato. Vamos a relevar muchachos ahí de descanso. El problema es que se metieron con el pueblo. Ellos podían hacer su droga, mandar su droga, todo eso, pero pues empezaron a robar al pueblo de los bienes que ellos tienen. Pero, como te digo, por eso fue el problema. Nada, traemos AR-15s y cuernos, los templares, bastones chinos, lo que son las bazookas y lanzapapas, con las que avientan granadas. Desde que tomamos la decisión de andar de voluntario y apoyar al pueblo, pues dejamos de hacer todo. Es nada más estar al pendiente y cuidando. Los mismos pueblos se encargan de organizarse para estar dando las tres comidas. Y más aparte, pues nos prestan casa donde estamos bañando y todo, para uno no estar gastando en hoteles. Es como un 60%, un 80% las minas de los templarios, por las extorsiones. Hay muchos hectáreas de aguacate, decomisadas por ellos. Y todo eso lo están recuperando los dueños que se las habían quitado. Ahora que nosotros recuperamos todo esto, ya ellos pueden trabajar en ellas. Se las estamos entregando. Lo fuerte, lo que hizo que naciera este movimiento, cuando se apoderaron de las huertas de limón. Puro cortador de limón. La clase más baja que existe en México. Pura gente que estaba siendo golpeada. No hubo ningún pinche rico que se uniera a este movimiento. Cuando nació el movimiento, los caballeros templarios se fueron y abandonaron algunos ranchos de limón. Entonces lo que hicimos nosotros, nos pusimos a cortarlos. Y de ahí nos hemos estado sosteniendo. No importa que digan que es el cártel de Jalisco, que es Nueva Generación. Nosotros nos estamos sosteniendo con... De limón. Nos fuimos a las casas de los templarios. Y encontramos armas, carros, de todo, clase de carros. El tío Plancarte, integrante de los caballeros templarios, me retó a duelo. Me dirijo en especial a Hipólito Mora. Te reto a un duelo a muerte. Y con esto, dar por terminado el conflicto estéril que se ha estado llevando a cabo. Sé que estamos haciendo algo ilegal. Si yo, para defender mi familia, tengo que salirme de lo legal, lo voy a hacer una y mil veces. No digo que este camino nos vinimos nosotros por aquí para no cruzar por Apatzingán. Es la ciudad de Apatzingán, ahí. Es la mata de los templarios. Esta es una bodega, era una farmacia que decían que era de los templarios. Y fue tomada por los comunitarios. Y aquí estamos dedicándola, estamos usando de dormitorios y barricadas. Aquí estamos coordinados entre grupos para la noche y el día. Nunca se queda solo aquí. Ni nunca está la gente dormida. Siempre hay gente despierta. Yo soy de Buenavista y fui un estudiante ahí de Apatzingán. Escuela de Enfermería. Por culpa de esas personas llamadas templarios, dejé el estudio. Dos veces me detuvieron. La misma gente de Apatzingán junto con la policía municipal. Sin poder entrar a Apatzingán, ni a pie, ni en vehículo. Si entra uno, tiene el temor de que le pongan el dedo y lo levanten. Vámonos, vámonos. Gracias, gracias. Cuando íbamos liberando a los pueblos, pues lo que vamos haciendo es destruyendo las capillas. Pues para qué queremos ese símbolo de templarios. Todas han sido complicadas, pero la del raso del órgano, ahí sí, porque me mataron un muchacho. En el paráquedro me mataron otro. El día que entramos, ese día al llegar un muchacho que le tenían decomisado a una casa, él contento fue a ver su casa y salieron templarios que estaban escondidos en la casa de enfrente y nos dispararon y desgraciadamente le pegó al muchacho en la cabeza y nos lo mataron. Aquí fue donde quedó el muchacho, los malandrines salieron de una casa de aquella, creo de la roja aquella, salieron en estampida y le tiraron al muchacho y aquí nos lo mataron. Esta era su casa de él, él vino a recuperar su casa y vino con gusto aquí al bajarse la camioneta. Salieron los cabrones de allá y nos lo tiraron y nos lo mataron. Pues el papel que tomé desde un principio, nos hicimos cinco grupos en Tepalcatepec. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Yo me hice el comandante del grupo 5. Soy productor de limón y creador de caballos y asesor técnico de huertas. Cuando iniciamos, cuando entramos aquí, pues venimos a petición de la gente y de los habitantes de Parácuaro. Venimos a darles auxilio y apoyarlos en esta situación en la que estaban ellos, porque estaban básicamente secuestrados el pueblo de Parácuaro por los caballeros templarios. Pusimos cuatro barricadas o trincheras. Hacemos una reunión todos los líderes y comandantes y tomamos la decisión. Necesita la misma gente de la comunidad que nos está pidiendo la ayuda participar, porque sin la participación de la comunidad no podemos hacer nada. Las propiedades que se decomisan tienen sus dueños. Las que sean de los caballeros templarios, pues esas a lo mejor se van a repartir entre los pobres o la gente más humilde y que ha perdido vidas en esta guerra. Los que se han entregado son personas punteros o balcones. Los sicarios jamás se van a entregar, porque los sicarios son la misma gente y se encarga de lincharlos. Nos agarraron los comunitarios por ser punteros de los caballeros templarios. Ocho mil al mes. Ocho mil al mes. Y vamos a estar aquí un mes. Vamos a estar un mes aquí dando el apoyo comunitario. Servicio aquí. Servicio comunitario. Para nosotros mismos estar protegidos, pues, porque si nos salemos o nos dejan salir, nos pueden hacer daño. Básicamente había mucha gente que les servía, pero mientras no sean asesinos o sicarios, se les está dando una segunda oportunidad que se unan a sus comunidades y que empiecen una nueva vida a trabajar. Apatzingán es una clave, es la cabeza de la víbora de los caballeros templarios. Ahorita Apatzingán se tiene que limpiar automáticamente para que todos esos pueblos sean libres. Fuimos pergiversando todo. Esta sociedad decadente de valores, todos los valores cristianos, todos los valores axiológicos, los dejamos que se cayeran. Es una sociedad donde decimos el que no tranza no avanza. Las armas no es el camino. El único camino es la conciencia, es el diálogo, es la reconciliación y trabajo para ello. Hoy pido la reconciliación para esta comunidad. Pero también pido justicia. Justicia a quien debe de hacerse. Un criminal no puede estar viviendo entre nosotros. Ha sido amenazado, al menos dos ocasiones me han mandado a decir que me calle el hocico o me lo calla. Es un chaleco cuando hay necesidad. Sí. Yo hace 26 meses llegué aquí a Apatzingán. Nazario Moreno mandó a hacer su foto en cuadros. Mandó a hacer 10 mil cuadros. La gente de Apatzingán lo tienen enviozado. Es un todopoderoso, es un santo. El problema que hay aquí en la región, van con él a que lo solucione. Los ministerios públicos son desplazados. Yo cuando me doy cuenta de esa aberración, yo comienzo a hablar fuerte en contra de esto. Al malo, hacerlo santo. Al maldito, hacerlo bendito. Pero lo peor no es eso. Qué bueno que el malo se convierta en bueno. El bueno, lo convierten en malo. Al bueno, lo corrompen, lo prostituyen. El padre Gregorio, que está en Apatzingán, se unió a estos grupos de autodefensa. Pero él lo quiere de una forma pacífica. Estoy seguro de que él está animando a la gente en Apatzingán. Ya me dan ganas de ir a Apatzingán. El nido de ellos, por así llamarlo. El nido de ellos ahí, Nueva Italia. El pasado 15 de enero, decreté la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán. Vamos a recuperar la confianza de la sociedad y juntos contribuiremos a transformar a esta gran entidad. ¿Cómo me asegura el gobierno de que deje libre las tincheras y que me vaya a trabajar? Porque no está el militar, no está la Policía Federal cuidando, no se va a quedar. Entonces van a entrar y si me va bien me van a ametrallar y si me va mal me van a levantar y me van a entregar en una bolsa de plástico. El gobierno ya reconoció que sin la ayuda de los autodefensas jamás va a poder hacer nada. Así traigan 10 mil o 20 mil o 30 mil soldados en un pueblo. Sin la ayuda de nosotros no va a poder. Nosotros no nos salemos de nuestras trincheras. Nos van a matar porque se nos acaben los tiros, pero mientras tengamos vida y tiros vamos a defender. Policía municipal, policía estatal, judicial, PGR, todo lo que tenga que ver con el Estado, todos están bien involucrados con el crimen organizado. Aquí necesita haber un cambio general. Estaremos aquí el tiempo que sea necesario hasta que las autoridades locales tengan la solidez institucional para orientar y asegurar el desarrollo integral de la entidad. De que ayude a cambiar la situación en la presencia federal y militar, la verdad, no. Siempre la ha habido y nunca han hecho nada. Le pido a Dios que no salga de control nunca. Le pido al gobierno que nos entienda un poquito. Yo quiero que los movimientos no salgan de control. Eso pues es un riesgo, eh, que puedan los comunitarios, que puedan terminar ellos siendo los sicarios, los malos. ¿Cree que eso fue así? No, porque la comunidad ya está harta, ya sabe que no puede ser por ahí. Así vamos a dar la vida por todas las personas que necesiten ayuda. ¡Viva los comunitarios! ¡Viva los comunitarios! ¡Vamos, los comunitarios! ¡Viva los comunitarios! ¡Viva los comunitarios! Necesitamos un gobierno que sea derecho. Si el gobierno nos defendiera o hiciera las cosas bien, nosotros ya no estaremos aquí, los dejaremos trabajar. Mientras que el gobierno esté vendido, jamás vamos a dejar las almas. ¡No hay gas! ¡No hay gas! ¡No hay gas!